Bienvenidos, queridos hermanos, a las redes sociales nuevamente. Les habla el hermano José Granados de la parroquia Nuestra Señora Lourdes, grupo de oración, Gozo en el Espíritu Santo. Es un honor estar con ustedes nuevamente para anunciarles de la palabra del Señor y también compartir con ustedes como hermanos que somos a nivel de la diosis de Arlington y a nivel del mundo entero que todo el que escucha la palabra de Dios pues se conforte, se alegre en saber que Dios le habla a él a través de estas redes, ¿verdad? Y por eso estoy aquí para compartir con ustedes y quiero decirles vamos a entrar en la palabra del Señor, un tema muy especial para que podamos mejor entender la vida del matrimonio, poder entender mejor la vida de lo que es amar, lo que Dios nos ha enseñado, amar a través del matrimonio por una esposa y un esposo. Y vamos a entrar en la palabra del Señor en San Marcos capítulo 10, del versículo del 1 al versículo 8. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la muchedumbre se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles cómo hacían siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron, ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió, ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron, Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo, Moisés al escribir esta ley tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, miren qué bonito nos habla la palabra de Dios. Aquí en San Marcos capítulo 10, del 1 al versículo 8, nos habla la importancia del amor, especialmente dentro del conyugo matrimonial. Si ustedes ven qué bonito es, un esposo ha sido esposo para sentirse amado y una esposa para sentirse amada. Y Dios los une a través del sacramento del matrimonio para que ese amor sea unido y bendecido por Dios a través de la mano del sacerdote. Por eso, queridos hermanos, yo les invito que así como a Jesús le venía la prueba que estos fariseos querían ponerlo a prueba, y Jesús también se defendió con las sagradas escrituras usando a Moisés, como Moisés había escrito la carta de acta de divorcio para los hombres que querían despedir a su mujer. Pero por eso Jesús los alerta y se defiende. Para que así como Jesús se defendió de estos fariseos, así te defiendas tú, querido esposo, querida esposa. Cuando un hombre te presente, un amigo te presente a una muchacha más joven para que te cases con ella y dejes a tu esposa, por ocasión de tal vez porque ya la miras más mayor que tú, porque está gordita o porque la ves más viejita. Cosas que tú mismo le puedes poner defectos para buscar el achaque y poderte dejarla, separarte de ella. Por eso Jesús dice que Moisés al escribir esta carta vio lo terco que eran ellos, ¿verdad? Y por eso dice que él, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha reconocido el valor de la familia, el valor de un hombre y una mujer para que haya una familia. Y así los hijos crezcan dentro de una familia y el esposo y la esposa pueden amarse y respetarse y mostrar ese amor que mantienen para que los hijos disfruten el amor que hay entre Dios y esa pareja de matrimonios. Por eso, queridos hermanos, pongamos en práctica el amor y el valor de la vida matrimonial. Para que Dios siempre esté con nosotros y él en nosotros y vivamos siempre la alegría de haber conocido al Señor, de estar con Dios y Dios en nosotros y ver crecer la familia que Dios nos ha dado. Cada hijo que Dios nos ha dado dentro del matrimonio es un regalo de Dios. Y cada vez que nosotros podemos contemplar la belleza de nuestros hijos, es contemplar el amor que Dios nos ha dado a nosotros a través de los hijos. Pues seamos fieles al Señor y siendo fieles a nuestras esposas, somos fieles al Señor, siendo fieles a todo lo que el Señor nos pide a través del matrimonio, a través de la familia, a través de todo lo bueno que podemos ser dentro de la gracia del Señor. Seamos unidos con el Señor para que la bendición de Dios no sea parte de nosotros y vivamos siempre la alegría del Señor. ánimo mis hermanos que Dios está feliz y contento porque nosotros lo encontramos a Él y ahora somos hermanos en Cristo, vivimos en la alegría de Él y Él está en nuestra familia.